Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy tenemos un tema muy importante, sobre todo si usted es de las personas que pasan largas horas de exposición bajo el sol, su piel podría tener serios daños y también la salud. Hoy hablamos de la insolación en Cuerpo Médico. Bienvenidos a Cuerpo Médico. Patricia, ¿cómo estás? Hola Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar de una afectación que puede tener el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, que es la piel. Sabemos que protege todo nuestro ser y cuando estamos muchas veces, o por trabajo, de repente por el gusto de exponernos en la playa o de repente en un lugar debajo del sol, podemos sufrir serias complicaciones, no solamente en la piel, sino en la salud, Patricia. Así es. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que hay que prevenir. Y de las cosas que vamos a hablar, justamente y seguramente van a tener preguntas ustedes, es cómo puedo evitar la insolación. El uso del sombrerito es una cosa que hay con respecto a los protectores solares. E incluso otra cosa más, nuestros ojos y también, porque es otro tema importante, también tienen que protegerse porque la luz solar también los puede dañar. Una serie de recomendaciones que vamos a dar el día de hoy, no solamente cómo cuidar la piel, sino todo lo que engloba y lo que podría afectar cuando estamos por prolongadas horas bajo la exposición solar. Pero es momento ya de conversar con nuestra nutricionista, Sara Usabaki, también tiene un tema propio de estos días que hemos pasado ya por las fiestas navideñas. Ahí está, tenemos este postre tradicional, como siempre, el panetón. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida, cuéntanos. Bien, Jennifer, Patricia, ¿cómo están el día de hoy? Pues efectivamente, hoy tenemos un programa en momento de nutrición dulce. Vamos a hablar del panetón, tantas cosas se dicen de esto, ¿qué será verdad? ¿qué será mentira? Todo esto lo despejamos en este momento, en nuestra secuencia, Momento de Nutrición. Y bien, amigos, estamos en momentos de nutrición y como les había comentado, hoy vamos a hablar sobre el panetón. Un producto que nos llega, en realidad, de una corriente italiana, en aquella época que estuvieron, bueno, viviendo aquí también mucho tiempo los italianos y esta es una de las recetas que hemos adoptado ya como una tradición nuestra, justamente. Y el panetón, recordemos de qué está hecho, básicamente de harinas, mantequillas o a veces utilizan mantecas o margarinas, azúcar en una buena cantidad, frutos confitados. Entonces, si empezamos a analizar qué ingredientes tiene, nos damos cuenta que básicamente es carbohidrato, un alimento energético que nos aporta bastante cantidad de energía. Nosotros, aquí los peruanos, somos sumamente creativos y como tales hemos podido desarrollar diferentes tipos de recetas de tal manera que hoy en el mercado peruano puedes encontrar, por ejemplo, panetones hechos de harinas integrales, que contienen quinoa u otros alimentos que son enriquecidos, lo cual no significa que tengan menos calorías o que engorden menos. Es simplemente que tiene una composición nutricional diferente y que resulta ser mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa con las calorías del panetón? El panetón tiene una cantidad importante de calorías. Hoy quiero enseñarles cómo cortarlo para que me puedan entender mejor de ese tamaño cuántas calorías aportan. Pero primero voy a proceder a colocarme mis guantecitos porque yo estoy aquí en el programa y, por cierto, puedo tener alguna contaminación en mis manos. Y espero que ustedes también, cuando estén en casa, tomen la salvedad de lavarse muy bien con agua y jabón las manos para poder, digamos, proceder a cortar. Mientras que tú vas poniéndote los guantecitos, entonces la cosa que tiene que quedar bien clara es que el panetón que tiene granola, otro tipo de frutos secos, otro tipo de aline integral, no es que sea menos energético, solamente que tiene otros. Exactamente, por eso es algo, eso es bien importante, no pensemos que porque es integral. En este caso yo les he traído un panetón que es más nutritivo, es un panetón que tiene salvado, tiene semillas, tiene muchas cosas que lo hace más nutritivo. Pero igual de calórico. Pero no menos energético, tiene un buen aporte de calorías. Y quiero enseñarles cómo partir el panetón para que vean la cantidad. El panetón en promedio tiene más o menos 950 gramos de peso y vamos a partirlo en 12 porciones, cada una de esas es una porción normal que es la que deberíamos consumir. Y es la que equivale a 8 panes francés. Ahora justamente lo vamos... Espérate, espérate, te estás adelantando. Sí, no te me adelantes Jennifer, yo sé que es interesante eso. Yo veo el panetón que ya como que me entusiasma un poco. Miren, aquí ya he cortado una mitad y luego lo voy a cortar de manera transversal en la mitad también. De esta manera porque yo quiero sacar de acá 12 porciones. Bueno, ya imaginemos que esta parte también se ha cortado para no hacer aquí mucho ruido. Y esta parte, por ejemplo, así como ven, esta mitad, a ver, esta mitad, no sé si pueden ver ahí en pantalla, esta mitad la voy a cortar en tres, ¿sí? Como si fuese una torta. Ahí sí te pueden alcanzar un platito para que puedas colocarla. Ah, sería genial. Ahí está. Voy a recibir el platito, muchísimas gracias. Bien, entonces aquí ya tengo, aquí que lo he partido en tres. ¿Se dan cuenta? Esto es una porción de panetón. A diferencia de lo que habitualmente servimos y lo vemos incluso en las publicidades, que es digamos todo este largo, ¿no? Sí. Todo este largo. ¿Y eso es equivalente a cuánto? A 80 gramos, 90 gramos. Este largo, una porción de este largo sí equivale a 10 unidades de pan francés, el chiquitito de 30 gramos, mientras que esta equivale a 5 panes francés. Sin mantequilla, claro. Sin mantequilla, sin mermelada, que podemos hacer el conteo. Con esto, queridos televidentes, no quiero decirles que no coman panetón, por el contrario, cuando nosotros hablamos de nutrición no hablamos de calorías, hablamos de nutrientes, hablamos de alimentos que necesitamos y que tenemos que aprender a comer. De tal manera que si yo quiero comer un panetón, esta porción, yo tengo que tener en cuenta que estas 300 calorías, que son las que me aportan este pedacito de panetón, representan más o menos un snack de media mañana o de media tarde, si soy una persona joven, deportista, o casi, casi que un desayuno en una persona que es sedentaria. Entonces, si ese día yo voy a comer un panetón y lo voy a tomar en mi desayuno, yo como ese día el panetón y lo acompaño con una taza de café o una infusión y máximo una fruta pequeñita que podría ser un puñado de arándanos, un puñado de aguaymanto. Entonces, de esa manera yo tengo un desayuno, tal vez no con la mayor calidad nutricional, pero que eventualmente no me va a pasar nada. Exacto. Pero si yo, por ejemplo, lo voy a tener de postre en mi almuerzo, definitivamente voy a tener que quitarle la harina, el almidón, la papa, el arroz, aún siendo ese más nutritivo, pero obviamente estamos pensando en un momento especial donde yo quiero tener la oportunidad de comer un poco de panetón. Solamente para que le quede a las personas bien claro, ese pedacito de panetón equivale a cinco panes. Cinco unidades de panes. Si le echo mantequilla. Si le pongo mantequilla, le pongo 30 calorías más y si le pongo mermelada. O sea, ¿cuántos panes más? De los cinco con la mantequilla. La mantequilla y la mermelada, entre los dos, podrían sumar casi un pan más. Pero ojo, no podemos generalizar los panes, estamos hablando de un pan francés pequeño de 30 gramos, porque un pan más grande tiene más calorías y significaría menos unidades de pan. De lo que se trata, me convencís, de la porción de desesperación. Se trata no es evidentemente eliminar ningún tipo de alimento, sino comerlo con inteligencia y en el desayuno caería perfecto. Y la intención de hoy es mostrarles el tamaño de porción. Perfecto. No es no coman panetón, es coman la cantidad adecuada y aprendan a hacer los reemplazos en el día y disfruten de un postre navideño que no tiene nada de malo. Preferible en las mañanas en todo caso y no en la cena. Y ya lo sabe que la alimentación va sumada a la actividad física. Ahora sí, vamos a entrar. ¿Qué les parece, Sarita? Te quedas con nosotros, evidentemente. ¿Qué les parece si entramos a una nota introductoria del tema que vamos a tocar el día de hoy? Vamos a hablar de la insolación. Veamos la nota. ¡Vamos! Según la OMS, la exposición de la población al calor es cada vez mayor debido al cambio climático. Y esta tendencia va a mantenerse. A escala mundial, se observa que los fenómenos de temperaturas extremas están aumentando en cuanto a su frecuencia, duración y magnitud. Entre el 2000 y el 2016, el número de personas expuestas a las olas de calor aumentó aproximadamente en 125 millones. Los periodos prolongados de altas temperaturas diurnas y nocturnas generan un estrés fisiológico acumulativo en el cuerpo humano que exacerba las principales causas de muerte a escala mundial. Entre las que cabe mencionar las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, la diabetes y las nefropatías. Asimismo, se menciona que la insolación y la deshidratación son dos enfermedades relacionadas con el calor muy comunes y que pueden poner en peligro la vida si es que no se tratan. En el caso de la insolación, es la forma más grave de enfermedad por calor y es una emergencia que pone en peligro la vida, se produce como resultado de una exposición larga y extremada al sol. En este caso, la persona no suda lo suficiente como para que baje su temperatura corporal. Nuestros cuerpos producen una enorme cantidad de calor interno y normalmente nos enfriamos mediante la transpiración e irradiando calor a través de la piel. Sin embargo, en determinadas circunstancias, como por ejemplo calor intenso, humedad elevada o actividad intensa bajo el sol, este sistema de enfriamiento puede empezar a fallar. Esto permite que el calor se acumule hasta niveles peligrosos. Finalmente, si una persona se deshidrata y no puede sudar lo suficiente como para enfriar su cuerpo, su temperatura interna aumenta hasta niveles peligrosos y esto causa la insolación. Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, mareo, desorientación, agitación, confusión, convulsiones, piel seca, caliente, enrojecida pero no sudorosa, pérdida del conocimiento y en algunas ocasiones alucinaciones. Amigos de cuerpo médico, el verano cada vez está más cerca y es importante tener medidas de prevención para evitar la insolación y la deshidratación. Medidas como beber abundante líquido durante las actividades al aire libre y evitar el té, el café, las bebidas con gas y el alcohol ya que pueden provocar deshidratación. Recuerden siempre que prevenir es salud. Gracias. Muy bien, momento de darle la bienvenida también a nuestros especialistas pero en la parte inferior van a aparecer rápidamente los teléfonos para que usted pueda llamarnos y hacerle las consultas directamente a los especialistas. Ahí están los tres números a los cuales me imagino usted ya lo tiene apuntado en su agenda o en su teléfono celular para que haga la consulta. También tenemos un teléfono a través del WhatsApp. Ahí está, en la parte inferior puede dejar un audio o consulta y puede escribirnos también a través de las redes sociales. Mientras aparecen las redes sociales voy presentando a los especialistas que el día de hoy van a responder todas sus consultas a propósito del tema de insolación. Damos la bienvenida a la doctora Julio Pancorbo Mendoza. Ella es médico dermatóloga de Sisol Salud y también le damos la bienvenida a la doctora Beatriz Ingar Carbone, médico asistente en la especialidad de dermatología del Hospital Nacional Hipólito. Bienvenidas a ambas. Y tenemos una primera consulta que viene desde Piura. Gisela, ¿cómo estás? Bienvenida a Corpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, sí, muchas gracias. Quisiera hacer una consulta específicamente cuando da la insolación y si es que cuando da insolación, por ejemplo, a mi hijito chiquito juega mucho, salta y a veces se va así hacia el corral a jugar y le da sol y le viene sangre por la nariz, puede ser parte de la insolación. ¿Cuánto tiempo más o menos es que tu niño sale a jugar así, en campo abierto? Debe estar como media hora. Media hora. Y tú ves que le sale... O sea, entra y sale, entre entra y sale. Ya, y quieres saber si es que de repente el sangrado de la nariz podría corresponder a insolación. Sí. Ya, vamos a ver qué orientación nos da la doctora Pancorbo. ¿Cómo está? Bienvenida en principio, doctora. ¿Qué es lo que se denomina insolación y cuáles vendrían a ser los síntomas? Y la respuesta para la señora Gisela. ¿Doctora Pancorbo? ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. La escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctora Pancorbo? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muy bien. Gracias. Mire, si la insolación o golpe de calor vendría a ser la exposición de las personas a altas temperaturas y en una excesiva humedad, este efecto va a ocasionar una alteración en la termorregulación corporal. Quiere decir que la temperatura va a subir por encima de los 37, 38, 40 grados en un periodo corto de tiempo. La señora es de Piura, donde el clima es bastante caluroso y las temperaturas fluctúan por encima de los 30 grados centígrados. Es decir, el pequeño, que la edad es un factor de riesgo para presentar la insolación, un niño expuesto a estas altas temperaturas puede presentar un golpe de calor. Habría que ver otras causas, y la señora manifiesta que es un sangrado nasal. Entonces, habría que ver otras causas por las cuales el pequeño presenta el sangrado nasal. Los síntomas del golpe de calor o insolación son dolor de cabeza, mareo, sensación nausiosa, incluso puede llegar al vómito, fatiga y falta de sensación de aire. Entonces, esos son los síntomas que engloban a un golpe de calor o insolación, y hay que estar muy alerta cuando la persona los presenta, si están expuestas en una zona muy calurosa, con mucha humedad y con altas temperaturas. Doctora Pancorbo, ¿no hay necesidad entonces de estar muchas horas expuestas al sol? ¿Puede ser solamente un momento si estamos en una zona de mucha radiación solar o mucho calor como Piura? Claro, el tiempo corto puede subir rápidamente entre 10 minutos a media hora, en minutos. Depende también de factores de riesgo, como le mencionaba, la señora manifiesta que es un pequeño, o también las personas que están por encima de los 60 años, ¿no? Que aún el niño presenta su sistema neurológico para controlar la temperatura, está un poco, está en proceso de desarrollo, aún está inmaduro. Entonces, los niños son factores de riesgo importante para el golpe de calor. La naricita puede deberse a otro factor que habría que evaluarlo a través de otra especialidad por otorrino, pero tampoco dejarlo pasar. Y los ancianos también son factores de riesgo, porque ellos pues aún tienen la sensibilidad, la termorregulación a veces la tienen un poco insuficiente, o sea, por la misma edad, hay un deterioro neurológico y también son personas bastante sensibles a estos cambios o estas temperaturas bastante altas, ¿no? Doctora Pancorbo, buenas tardes. Solo una pregunta. En caso de la persona, sea sobre todo niño o adulto mayor, previo a exponerse a esta temperatura alta, ¿se hidrata de manera suficiente? ¿Esto de alguna manera podría prevenir la insolación o indistintamente de esto va a ocurrir? No, la hidratación es importante, pero la hidratación previa no. La hidratación debe ser constante durante todo el día y en los lugares donde esté expuesto al calor, porque la pérdida a través de la sudoración va a ser mayor por el calor excesivo. Entonces, tiene que hidratarse periódicamente durante la exposición solar. Ahora, no es conveniente, sobre todo, exponerse directamente al sol. Se recomienda que las personas, por eso, estén bajo sombra, en la playa, bajo una sombrilla. Si están a campo abierto, buscar un lugar donde haya bastante ventilación, aire fresco, para que pueda refrescarse. El tomar líquidos no es que tome en la mañana y me va a proteger durante el día, no. Tiene que tomarlo periódicamente durante el tiempo de exposición solar. Muy bien. Y tenemos otra llamada que nos viene desde Piura y es Jocelyn. ¿Jocelyn? Sí, hola. Mira, yo quería hacerle una consulta. Tengo una niña de tres años más o menos, ¿no? Y bueno, por acá, por Piura, hace bastante calor y el sol, pues, es bastante fuerte, ¿no? Entre 27 a 35 grados a veces en el día. Y mi pregunta es, más que todo, aparte de los bloqueadores, ¿qué productos que sean prácticamente naturales para los niños se pueden utilizar? Es decir, que no tengan muchos químicos para las edades de 1 a 5 años, ya que, bueno, a los niños les gusta mucho la piscina, ¿no? Y a veces se les lleva a la piscina en el día, a veces donde hay horas puntas, donde hay mucho sol, ¿no? ¿Cierto? Perfecto, Jocelyn. Entonces, recomendaciones frente a estas circunstancias, además del bloqueador, ¿qué se puede hacer? Y creo que tu preocupación es si el bloqueador tiene muchos químicos para niños pequeños. Efectivamente, o algo natural para ellos, ¿no? Ok, vamos a ver qué nos dice la doctora Beatriz Ingar. Bienvenida, doctora. ¿Qué le podríamos recomendar a Jocelyn? Sí, buenas tardes y muy amable por la invitación. En cuanto a la pregunta de la señora preocupada por su menor hijo, es cierto, la señora, pues, reside en una zona, vive en una zona de altas temperaturas, ¿no? Y, como mencionó mi colega, pues, los niños y los ancianos son las personas que son más susceptibles a tener el daño directo de exposiciones prolongadas al sol. Entonces, en niños, específicamente la preocupación de la madre es de qué bloqueador voy a utilizar en un niño. Los bloqueadores solares son especiales para niños. ¿Por qué? Porque tienen sustancias que me van a brindar un filtro solar, una... Generalmente existen en lociones, en diferentes formas de presentación, pero que tienen la característica de no absorberse a través de la piel, ¿no? Me van a crear una película en la superficie de la piel, con la cual me van a permitir el rebote de la radiación solar para proteger la piel. A diferencia de los bloqueadores de los adultos, que sí tienen bloqueadores que son ya de otra composición, que algunos van a hacer que se penetre a través de la piel. En cambio, los niños, ¿no? Los bloqueadores son especiales. Eso quiere decir que existen bloqueadores para niños y existen bloqueadores para personas adultas. ¿Hay algún producto natural que se pueda recomendar como bloqueador? Realmente, porque esa es la pregunta que está haciendo. O sea, lo primero que nos ha dicho, doctora, es que hay bloqueadores para adultos y bloqueadores para niños. Los bloqueadores para niños están bien estudiados y son seguros. Pero la pregunta es, ¿hay alguna cosa natural que se puede usar para niños? O la recomendación es, ¿son los bloqueadores que ya existen porque están bien estudiados? Yo creo que para reforzarle esto a Jocelyn. Claro, en cuanto a lo que son bloqueadores naturales, ¿no? Bueno, generalmente existían muchos tipos de bloqueadores, pero en los bloqueadores antiguos generalmente tenían el problema de provocar mucha sensibilidad y alergia a la piel. Entonces, además del bloqueador, tiene que, de alguna manera, también tener otras medidas de protección ante el paciente. Porque el bloqueador no va a ser suficiente para proteger la piel de una persona y menos de un niño. Por tanto, además del bloqueador, pues tendrá que utilizar mecanismos como gorros, ropas claras, ¿no? Para poder proteger la piel del menor. No es poner entonces a la criatura mucho tiempo y ponerle pues ropita clara, manga larga, siempre, ¿no? Bajo una sombrilla, sombrerito o de repente gorrita y bueno, pues ese sombrero de a la ancha. Vamos a recordarles a nuestros amigos los números telefónicos para que también puedan hacer sus consultas a los especialistas. Van a aparecer en la parte inferior de la pantalla. Recuerde, hoy estamos hablando de la insolación, así que vamos a hacer una pausa y regresamos con más de sus consultas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay algunos trabajos incluso específicamente que también generan esta insolación. Doctora Pancorbo, ¿qué le respondemos a Roxana? Claro, como les mencioné inicialmente, el golpe de calor o la insolación se caracteriza por cefaleas y son aquellas personas que están en un tiempo corto y sí es mucho más riesgoso cuando están un tiempo prolongado, bajo temperaturas bastante altas, sobre todo en las horas de mayor incidencia solar, que son de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En este caso, sí le recomendaría qué perjuicio podría traer a la salud, es malestar, sensación de cansancio, falta de aire. La persona tendría que tomar en cuenta usar gorros que le protejan hidratarse cada media hora, tomar líquidos, mojarse la cabeza para tener húmeda la piel y no permitir que ésta se deshidrate. ¿Qué daño el sol o la radiación solar ultravioleta tipo A y tipo B frente a un sol radiante va a causar en la piel? Es el riesgo que pueda producir más adelante alguna lesión en la piel, desde un léntigo solar, que son manchas que van apareciendo en el transcurso del tiempo, hasta un cáncer de piel. Generalmente los albañiles presentan lesiones a nivel del cuello, de la nuca, porque es la zona más desprotegida en ellos. Usualmente usan cascos, otros no, entonces tendrían que usar protector solar de todas maneras o usar ropas que le den cierto tipo de frescura, pero que a la vez le protejan del sol, de la radiación ultravioleta. Estas gorras que vienen con un cuellera. Doctora, ¿cuánto de líquido extra tendría que tomar su esposo, tomando en cuenta que está constantemente en la exposición? Pero sabemos que es de uno o dos litros para una persona que trabaja habitualmente en la sombra. ¿Cuánto más de líquido tendría que tomar alguien que se expone? Dependería del peso corporal, sacarle el índice, pero se sugiere que siempre tome por lo menos dos litros más, adicionales a los que va tomando y en cada media hora o periodos cortos de tiempo. Y sobre todo para evitar el golpe de calor que se humedezca la cabeza. Cuando uno tiene un problema de cefalea, sensación de fatiga, cansancio, falta de aire, por esta sensación de calor, se le dice a la persona que se moje la cabeza o que se ponga algo húmedo en el cuello, en la zona de los pliegues para refrescar y bajar la temperatura corporal, que sería un método para manejar esta insolación en el momento de la incomodidad sobre todo. Ya si presenta una alteración mayor, como es sensación de mareos, náuseas, si es que lo presentara, si acudiera a un centro de urgencias para que sea atendido por un profesional de salud. Bueno, entonces estamos aprendiendo varias cosas que son importantes aquí. La primera cuestión es que la exposición solar puede traer algunos problemas. Entonces, ¿en quiénes puede traer problemas? Puede traerlo en cualquiera, pero los niños y los adultos mayores pueden hacer, digamos, son más vulnerables a este tipo de situaciones. Entonces, número uno, hay que tratar de reducir la exposición, manteniéndonos en la sombrita, como decía la abuelita, en la sombrita, el uso de gorritos, el uso de protector solar, el uso de ropa que pueda cubrir, que sea fresca, pero que pueda cubrir aquellas zonas que podrían estar expuestas. Es una ropa clara. Por ejemplo, ropa clara, de manga larga. Y ahora que estamos usando las mascarillas, por eso se están recomendando inclusive las mascarillas de color claro, no las mascarillas negras. La otra cosa importante es que la exposición prolongada, esa exposición podría quemar la piel, y es lo que se conoce como la insolación. Pero además, esa exposición prolongada, que usualmente se asocia a un aumento de temperatura, puede traer otros síntomas a lo que se le llama el golpe de calor. Y esos síntomas ya comienzan a aparecer con dolor de cabeza, náuseas, etc. Entonces, es importante hidratarse bien en los lugares de calor y es importante protegerse para reducir esos riesgos y buscar sitios ventilados. Ahora, nos están llamando del norte porque ya comienzan a sentir el calor y justamente nos llaman desde su llana. Ricardo. ¿Ricardo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, te escuchamos perfectamente bien. Bienvenido al programa. Cuéntanos. Muchas gracias. Yo soy ingeniero mecánico. Por lo general, mi trabajo es trabajar en el campo. Yo trabajo en el campo viendo las máquinas y yo estoy a veces expuesto en el sol. Como ustedes sabrán, creo que en su llana es más calor. Y a veces tengo... Estoy expuesto casi desde las nueve de la mañana hasta la una, mediodía, que es más fuerte. ¿Tendría alguna consecuencia a raíz de eso? Porque a veces siento mareo cuando estoy mucho expuesto al sol. Es que ahí, como en el campo, a veces no hay mucha sombra. Y Ricardo, ¿usas gorrito? Sí, uso gorro, gorro y también utilizo agua, pero cuanto más agua, sudo más, me parece. Tendría alguna consecuencia más adelante eso. Ok, vamos a ver qué te dice la doctora Ingar. Doctora. Sí, sí. Sí, a la preocupación del señor es justificada, ¿no? Las personas que viven en zonas de altas temperaturas, pero tampoco no olvidarnos, los que vivimos acá en Lima, que también tenemos índice de radiación también bastante altos, mucho más, muy peligrosos para nuestra salud. Pero en caso del caballero, tenemos también que tener en cuenta la ocupación o el trabajo de las personas que están expuestas más frecuentemente a ambientes donde tenemos la radiación, tanto ultravioleta como la radiación infrarroja, que nos va a dar las posibilidades de tanto dañar la piel como hacer que podamos superar la capacidad de nuestro cuerpo a poder compensar estos cambios de temperatura y dar, por ende, los golpes de calor, la cefalea, la sudoración, los vómitos, ¿no? Entonces, la recomendación tal vez para el caballero, ya que es parte de su trabajo, entonces la idea sería de que tome las medidas de protección en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la hidratación, al tener siempre el alcance de agua para poder estar tomando durante las temporadas de trabajo, que lamentablemente, según el horario que trabaja el caballero, pues no puede eludirlas. Lo otro es el uso de los bloqueadores solares y la ropa que lo cubra en forma adecuada, ¿no? Y de tal momento en el cual también tenga ciertos momentos de descanso durante la jornada laboral en la cual pueda tener momentos en los cuales pueda buscar sombra dentro de un momento de su trabajo, ¿no? Muy bien, doctora. Entonces, mira, Ricardo, recomendaciones bien importantes. Si bien es cierto, es una jornada laboral larga, trata de buscar algunos descansos en los que estés en la sombra para bajar la temperatura de tu cuerpo, que es la que esté estando probablemente el dolor de cabeza y que te hidrates bien. No te olvides de usar el bloqueador, no te olvides de cubrirte de alguna manera con ropa que sea clara, pero que permita que también tu piel no esté expuesta. Tu preocupación es, ¿qué me puede causar después esto? El golpe de calor usualmente te puede causar problemas en el momento, más que problemas después, pero la exposición solar sí puede causarte problemas después en la piel. Ya lo dijo la doctora, podrían ser manchas o incluso cánceres de piel. Así que es bueno que te proteja su desbloqueador y tomes estas pausas para que baje la temperatura, tu temperatura corporal, durante tu jornada de trabajo. Patricia, y luego incluso sería bueno también preguntarle a los especialistas qué hacer luego de que hemos sido ya expuestos al sol y estamos con una insolución, estamos rojísimos, qué colocar si de repente por ahí, no sé, preciso colocar algún tipo de emplaste, crema, hielo, tantas cosas que se escuchan. Sería bueno que también los especialistas nos puedan absorber las consultas. Y solamente para no desviar el tema de esa conversación que mencionaste, que el golpe de calor es algo que te va a dar un efecto inmediato en ese momento, a diferencia de la insolación, que más adelante podrías tener lesiones. Bueno, la insolación tiene efectos inmediatos, pero también tiene efectos a largo plazo. Ahora, ¿el golpe de calor es peligroso? Sé que hablaremos un día completo del golpe de calor, pero ¿es peligroso el golpe de calor? Las personas pueden morir de golpe del calor. Es lo que ocurre cuando uno se queda dentro del vehículo. Es simplemente una situación en la que te expones a temperaturas altas y llega un momento en que tu cuerpo no es capaz de controlar eso. Entonces, incluso a raíz del cambio climático, en muchos lugares del mundo, en India, por ejemplo, cuando la temperatura ha subido demasiado, han habido muertes en masa por el golpe de calor. Vamos a tener un programa en el que vamos a hablar específicamente acerca del golpe de calor. Ahorita estamos hablando de todos los efectos del calor y la insolación, pero creo que tienes una pregunta que viene por Facebook. Sí, tengo una pregunta que llega al Facebook, pero también quería añadir a la que estaba haciendo, qué hacer incluso después de la insolación. Vamos con la doctora Pancorbo para que escuche esa pregunta que llega a través del Twitter. Javier le pregunta, doctora Pancorbo, Facebook, ahí está. ¿Se puede ser alérgico a la radiación solar? ¿Podría darse un tipo de insolación diferente? Qué interesante esta consulta. Vamos a ver si la doctora Pancorbo nos puede absorber. ¿Alergia al sol, doctora? Sí, generalmente cuando la persona está muy expuesta al sol, lo que va a presentar es una quemadura solar. Lamentablemente la persona no se cuida o no se ha aplicado el fotoprotector debidamente y esto es muy importante, el uso del protector solar cuando se va a ver expuesta frente a la luz solar porque va a recibir daño en la piel. Ni un mecanismo de defensa de la piel es el bronceado frente a esta exposición solar. Pero si la persona no ha tenido el debido cuidado, lo que va a presentar es un eritema en la piel, un eritema bien marcado que se va a instalar en el transcurso de las horas y que va a generar un ardor. ¿Qué se debe hacer en este caso? Enfriar la piel, tratar de usar medios físicos como son paños de agua fría o cremas de aloe vera, en todo caso para poder hidratar la piel y esta no pierda su humedad o capacidad de retención de líquidos. De esta manera va a aliviar ahora si la persona presenta mucho ardor, incomodidad en la zona afectada, que generalmente son la zona del toras anterior, la espalda, las piernas. Entonces sí es importante acudir al médico para dejarle alguna indicación ya precisa. Como en primer lugar usamos a veces corticoides de muy bajita potencia para bajar la inflamación, si es que el paciente lo puede recibir. Y si no, utilizamos otros medios antiinflamatorios para bajar esa inflamación, que sí es bastante incómoda posterior a la exposición solar, la quemadura solar. Ok. Y una de las cosas, deberíamos evitar ese tipo de exposiciones que nos lleven a una circunstancia en la que estemos tan quemaditos por el sol, que tengamos que llegar hasta la emergencia o hasta el médico. Ojo. Tenemos otra llamada que nos llega ahora desde Paita. Paita. Beatriz, ¿estás con nosotros? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Beatriz. ¿Cuál es tu consulta para cuerpo médico? Tenía una pregunta. Lo que pasa es que yo vivo en la ciudad de Paita y trabajo en lo que son ventas y me expuse, en una oportunidad me expuse mucho al sol, mucho al sol, que me dio la insolación. Entonces me salieron en la cara unas manchas y no sabía con qué sacarme esas manchas, qué queríamos usar, nada de eso. Quería que ustedes me aconsejaran porque hasta ahora las conservo. ¿Qué podría usar? De acuerdo, Beatriz. Porque la parte, si las partes del cachete de acá los tengo muy quemados, todo eso. De acuerdo, Beatriz. Recuerda que aquí en el programa lo que hacemos es orientar hacia una serie de cosas, pero creo que la doctora te va a poder guiar por lo menos. ¿Qué es lo que pasa con la piel cuando se expone al sol de manera intensa? ¿Qué tipo de manchas son las que aparecen y qué es lo que se puede hacer, doctora? Doctora Ingar. Ingar. Sí. La preocupación de la señora Beatriz en cuanto a lo que es el efecto a largo plazo, o sea, de haberse expuesto en su caso por la labor que ella trabaja, en el trabajo que ella desempeña, entonces la exposición de la dama por largo tiempo, por varios meses, años, esto se va a traducir en varias posibilidades de lesiones. Pueden ser las manchas pequeñas, como lo que se llama léntigo solar, pueden ser las manchas mucho más extensas o grandes, que son los melasmas faciales, o puede incluso llegar con los años a poder dar origen a lo que llamamos los diferentes tipos de cáncer de piel. De manera, en la parte preventiva, lo único que le puedo orientar es siempre el uso de jabones muy suaves, aparte de las medidas preventivas que ya hemos mencionado, y el uso de bloqueador solar. Para lo que es la parte del tratamiento, sí tendría que acudir a un especialista. ¿Por qué? Porque cada patología, cada diagnóstico es personalizado, cada tratamiento es para cada paciente, que hay que diseñarse un plan de trabajo para poder dar alguna recomendación, apoyo o tratamiento. Muchísimas gracias, doctora. Y Beatriz, escucha, esto es bien importante. O sea, para que vean esas manchas, para poder definir realmente qué es y te las puedan manejar, es importante que te vea el especialista, un dermatólogo, pero también es importante que, espero que desde que eso te sucedió, te cuides. Usa tu bloqueador solar, también tus lentes de sol, porque toda la zona norte inclusive es muy brillante, y ahora también así proteges tus ojitos y el sombrerito para evitar que haya mayor exposición y esto pueda, digamos, crecer. Y una cosa es que vamos a tener un programa que va a tratar específicamente acerca de cánceres de piel también, así que estén muy atentos al respecto. Así es, es un programa especial que ya estamos incluso trabajándolo. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más de sus preguntas. Hoy estamos hablando de la insolación. Gracias. 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 Y estamos el día de hoy en Cuerpo Médico hablando acerca de la insolación, esa exposición intensa en toda nuestra piel que finalmente nos ocasiona una gran quemadura. Y vamos a hablar acerca de alguno de los mitos. Recordemos que esta exposición se puede dar a veces por el tipo de trabajo que uno tiene, pero también podría ser por algún tipo de recreación, sea porque uno juega al aire libre o porque va a la playa y se expone sin haberse protegido. Veamos el primer mito. La pasta dental alivia las quemaduras de piel. Y esto es falso. Esta es una pésima práctica. Lo que pasa es que la gente piensa que como las pastas dentales que tienen un poco de mentol seguramente le van a dar cierta frescura, lo que están haciendo colocando pasta dental sobre la piel es buscando problemas. La pasta dental es abrasiva, significa que raspa. Y al echarla sobre la quemadura eso puede empeorar el ardor y finalmente traer problemas inclusive a la hora que se vaya a retirar. No usen pasta dental frente a las quemaduras. Una cosa, tal como ya lo había recomendado la dermatóloga, el agua fría ayuda porque es realmente baja, ayuda a bajar la temperatura. Hay otras alternativas que son algunas cremas que tienen aloe vera y si la quemadura es muy intensa, acuda al médico para que le dé la recomendación de cuál debe ser el tratamiento. La siguiente. Y esta es una que dicen, está nublado, no me voy a quemar cuando van a la playa. Además, debajo de la sombrilla es imposible quemarse. Y esto es falso. Así uno vaya a un lugar en el que está nublado, si va a la playa, a campo abierto o está incluso debajo de la sombrilla, a pesar de las nubes o de la sombrilla, siempre pasan algunos de estos rayos ultravioleta, que son los que finalmente pueden dañar las células de nuestra piel y al dañarlas eventualmente pueden condicionar esos cambios de las células que condicionan el cáncer y también las pueden quemar. Es por eso que aquí las medidas de protección de nuestra piel se suman. Uno tiene que usar bloqueador solar, además de tratar de mantenerse bajo sombra. Ambas cosas. No es que porque estoy debajo de la sombrilla ya no uso bloqueador o porque está nublado ya no lo uso. Hay que usar el bloqueador solar porque eso nos protege. Y el último mito. Estar en el agua protege de las quemaduras solares. Y esto es para el caso de la gente que va a la playa. Y esto es falso. Justamente existe un efecto de lupa del sol sobre la superficie del agua. Y eso puede aumentar la quemadura, puede aumentar la quemadura cuando uno está mucho rato en el agua. Además recuerden, en general si uno se pone el bloqueador, muchos de los bloqueadores terminan diluyéndose con el agua. A pesar de que existen bloqueadores que se supone que pueden usarse en el agua, si uno está mucho tiempo en el agua, finalmente se disuelven y uno se expone. Entonces una buena recomendación y ahora que va a comenzar la temporada de verano y van a ir al mar o al río o a la laguna o a donde sea, es usar el bloqueador solar. Idealmente, si uno sabe que se va a meter al agua, tratar de buscar esos que no se deshacen totalmente con el agua. Entrar al agua y hacerlo por periodos. Y a la hora de salir, volverse a colocar el bloqueador solar. Siempre la prevención es lo más importante. Reducir los tiempos de exposición sin tener ninguna sombrilla o sin gorrito y usar bloqueador solar para evitar cosas como la insolación. La aplicación de ese bloqueador solar cada dos horas tomando en cuenta, que también nos están viendo nuestros amigos en el norte del país, en otras regiones de nuestro país donde el sol es constante. Vamos rápidamente con nuestros especialistas para que por favor nos den ya recomendaciones finales, muy puntuales por favor. Empezamos con la doctora Pancorbo. Sí, es importante mencionarles que se acerca la época de verano, la exposición de solar, tener en cuenta que trae muchos, al igual que es beneficioso por la asimilación de la vitamina D, también trae efectos perjudiciales para la piel. Uno es el fotodaño, fotoenvejecimiento y por último el cáncer de piel. Por este motivo, se recomienda a la población utilizar fotoprotectores solares adecuados para su tipo de piel. Para niños, los de niños, porque son fotoprotectores que no se van a absorber en la piel, como dijo, manifestó la doctora Ingar, si son pantallas físicas que van a mantenerla impermeable en la piel frente a la radiación ultravioleta, que se deben aplicar 30 minutos antes de salir de casa y nuevamente en el lugar donde estén, ya sea en la playa o campo abierto. Asimismo, usar medios físicos para protegerse, que son los gorros de ala ancha o los chavitos, que protegen las orejas y el cuello. Usar prendas largas que sean bastante frescas, de algodón. Y bueno, tomar con precaución siempre la exposición solar sobre las horas punta de radiación solar, que son de 10 a 12 del día. Es importante disfrutar del sol, pero con responsabilidad. Muy bien, esas horas de exposición de 10 a 12 del día, peligroso. Doctora Ingar, ¿qué podemos añadir a esas recomendaciones, por favor? Sumando a las recomendaciones de la doctora Julia, también tenemos que tener en cuenta que nuestro país tiene radiación solar intensa durante todos los meses del año y durante todas nuestras latitudes de nuestro país. quiere decir que tan igual las exposiciones sean en la costa, en la sierra, en la selva, pues vamos a estar bajo el posible daño de la radiación y si es que no nos protegemos, ¿no? Con las recomendaciones que le dio la doctora Julia. Entonces tenemos que cuidarnos durante todos los meses del año, no solamente en verano, también en invierno, porque los daños, ya sea de las manchas o del cáncer, pues esto sucede por la exposición de varios meses. No es que la mancha me salió ahora, sino es todos los meses, todos los años que yo me he estado exponiendo sin protección, sin las medidas de protección que ya hemos mencionado. Perfecto, muchísimas gracias. Hay que recordar muy bien eso del hecho de que no veamos el sol no significa que no esté presente, así que igual hay que cuidarse la piel tanto en verano como en invierno y tenemos ya, incluso lo habíamos anunciado, preparando un programa especial sobre el tema de cáncer a la piel donde vamos a incidir con esos temas. Agradecemos a la doctora Julia Pancorbo Mendoza, médico dermatóloga de CISOL Salud y también a la doctora Beatriz Ingar Carbone, médico asistente en la especialidad de dermatología del Hospital Nacional Hipólito Unano. Es momento de hacer una pausa y regresamos con la parte final del programa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y esto no puede pasar. Esto es terrible. En realidad, para estas fiestas, lo que necesitamos no son regalos, lo que necesitamos es salud. Y si ustedes han visto estas imágenes, vemos que hay gente, sí, hay gente que está con mascarilla, pero no hay distanciamiento social de ninguna forma. Hay gente que está sin mascarilla y hay niños que están siendo expuestos a todo este acumulamiento de gente que aumentan los riesgos de transmisión. Vale la pena que recordemos que todavía este tema de la pandemia y el COVID sigue con nosotros. Existen los riesgos de contagiarnos. En estas fiestas, no deberíamos estar exponiéndonos de esta forma al contagio. La verdad es que lo que necesitamos, y lo quiero volver a decir, es tener salud. Lo más importante es la salud. Debemos seguirnos cuidando. Si por alguna razón queremos hacer algún tipo de compras, busquemos aquellos lugares en los que prácticamente no haya gente, que estén muy bien ventilados. Y por último, nuevamente, el regalo no hace esta fiesta. La fiesta de Navidad y las fiestas de fin de año son para compartir con las personas que queremos. Pero ¿para compartir qué? Para compartir un tiempo bueno y saludable y no para llevarles el virus del COVID. Patricia, solo para recordarles a todas las personas y llamar un poco la conciencia de lo que hemos visto. ¿Cuál es el riesgo de estar en lugares cerrados con mucha gente en la aglomeración cuando pueden por haber ahí aerosoles de este virus? Bueno, el gran riesgo es que sabemos que en la comunidad siguen habiendo personas infectadas. Y esas personas podrían ser totalmente asintomáticas. O sea, ni siquiera saben. Es decir, muchas de estas personas que están ahí podrían tener el virus. Y no saberlo. Claro. Podrían haber personas que no saben que están infectadas y tienen el virus. Esas personas solamente respirando producen estos aerosoles, que son como gotitas que quedan en el aire. Normalmente la mascarilla nos ayudaría, pero recuerden que la otra cuestión es que la mascarilla no es 100% segura. Si yo no tengo por lo menos un metro de distancia, lo que estoy haciendo es estoy respirando los aerosoles del otro. Y estoy poniendo en riesgo mi vida y la vida de las personas que están a mi alrededor y, por ejemplo, los niños. Pero además, yo podría infectarme y no tener síntomas aún, pero llevarlo a la casa, a las personas que más quieran, que podrían haberse estado cuidando y finalmente estas personas podrían fallecer por este problema. Y muchos de ellos pueden ser personas con enfermedades de fondo, adultos mayores. Y fíjate. Algo muy importante que has comentado es el recordar que la mascarilla únicamente no es todo lo que necesitamos. El distanciamiento social es necesario. Y estas personas que hemos visto que están en aglomeración, tal vez crean que, bueno, todo el mundo está con mascarilla, no me va a pasar nada. Y no, señores. Ya nos está diciendo Patricia que no es 100% segura. Así es. Entonces, tenemos que seguir recordando. La mascarilla primero tiene que estar bien usada. Vemos que hay gente que la está usando acá, debajo de la nariz. Así no funciona. Tiene que estar cubriendo en la parte superior y cubriendo la parte inferior. Dos, necesitamos mantener el distanciamiento. En estas aglomeraciones no lo hay. Y tres, se necesita la ventilación, que significa que el aire libre, el aire lleva de un lado para otro los aerosoles. En estos lugares, así como los estamos viendo, la ventilación es mínima. Lo que va a suceder, y esto ya está pasando, señoras y señoras que nos están mirando, es que el número de casos que estaba en una bajada bien marcada ha parado de bajar y estamos comenzando a ver más casos. En los hospitales están habiendo más camas de UCI y tenemos que pararlo. Y eso depende de nuestro comportamiento. Así es. Estas no van a ser las mismas navidades que las navidades que estamos acostumbrados. Esta locura de ir a comprar regalos debe de parar. Cuidémonos para poder llevar salud, que es lo más importante de aquí para adelante. Por eso, frente a todas las medidas que han anunciado las autoridades, las disposiciones que dan, pues siempre está la responsabilidad particular de cada uno de nosotros, porque recordemos que en las fiestas siempre suelen darse aglomeraciones, ya sea porque de repente la gente se reúne o pretende reunirse o porque pretende comprar algo. Así que frente a cualquier reunión o lugar o posibilidad que yo tenga para participar, yo lo primero que tengo que hacer es ser prudente, ser cauto, y no solamente por mí, sino porque yo quiero y cuido también la integridad de toda mi familia. Puedo ser que en mi casa yo tenga una persona que tenga un problema de fondo, un adulto mayor, un niño y que pueda ser vulnerable a este virus. Tal vez yo no lo sienta, pero ellos podrían sentirlo. Así que porque me cuido yo y quiero al resto es que debo de mantener con prudencia esa mascarilla bien utilizada, ya lo dijo Patricia y los especialistas, tapando la nariz, la boca, mantener esa distancia física un metro y medio más, si es que se puede, el lavado constante de manos y evitar los lugares concurridos, los lugares donde hay mucha aglomeración. Sara. Jennifer, recordando lo que acabas de decir de que en casa pudiéramos tener personas que tienen algún problema de salud, recordemos que hay muchos peruanos que el día de hoy tienen un problema de diabetes y no están diagnosticados o que sufren de hipertensión arterial y tampoco están diagnosticados. O tienen sobrepeso y solamente el sobrepeso ya se considera un factor de riesgo. Cuidémonos, por favor. Cuidémonos y evitemos cualquier tipo de aglomeraciones y de compras. No conviene, sigámonos cuidando. Muy bien, entonces con esa consigna de mantener la prudencia, el cuidado aquí en adelante, ya sea en el mes de diciembre, enero, febrero y los que vengan, porque recordemos que la vacuna todavía al parecer va a demorar un poco en llegar, tenemos que seguir siendo cautos y responsables. Hay que cuidarnos. Así que así terminamos, ya lo sabe, cuerpo médico, recuerde que nosotros vamos en doble horario, 4 o 5 de la tarde en vivo, 10 en punto de la noche. Usted puede volver a ver la edición y también nos puede escribir a través de las redes sociales. Ahora sí, muchas gracias por su preferencia y siguen ustedes disfrutando de la programación de TEPER. Chao. Chau. 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 Chau.